Si sos barbero o estás iniciando en el mundo de la barbería, esto te va a interesar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un grupo en el cual las personas que se inscriban van a tener la posibilidad de ver videos en vivo de los cortes que hagan. Es decir, voy a estar haciendo vivos con cortes completo, con tutorial, con paso a paso, con consejos y asesoramiento sobre la barbería. Así que además del contenido que estoy subiendo a Instagram, YouTube y TikTok, vas a tener la posibilidad de ver mis cortes completos en vivo y poder sacarte todas las dudas. Así que si esto te interesa, podés escribírmelo o dejármelo en los comentarios para poder inscribirte. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.